¡Suscríbete al canal! ¡Ya hablaste vos! ¡Dejame hablar! A ver, pero hable, hable... ¿Quién trajo la droga a la Argentina? Cuéntenos. ¿Quién trajo la droga a la Argentina? ¿Quién la trajo? ¿Quién la trajo? El Sabeta de Banfield la trajo. ¿Quién? El Sabeta de Banfield la trajo. Del nombre, ya sabemos quién es. ¡Eh! ¡No, del nombre! ¡Ese que está tapado, atrás de masa! ¡Que hace campaña para masa! ¡Del nombre! ¡Ese trajo la droga! ¡Ese trajo la basura de la droga y el narcotráfico a la Argentina! ¡El Sabeta de Banfield! ¡Todos lo sabemos! ¿Quién es maneja en la mafia, en el conurbano? La policía mafiosa y corrupta. Ciertos políticos que están entongados de hace 30 años haciendo lo mismo. ¿Quién mierda trajo? ¿Quién mierda trajo el narcotráfico a la Argentina? ¡El Sabeta de Banfield! ¡Que hoy labura para masa! ¿Por qué tenemos en Tigre, en Narco Delta, mil, mil sicarios colombianos viviendo ahí y las camaritas de masa no lo toman? ¿Qué pasa? ¡Pagan peaje! Los narcos así se manejan. ¡Górdoba, Rosario y Tigre! ¡Los tres bastiones del narcotráfico! ¿Eh? ¿Quién trajo la droga? ¿Ustedes se creen? ¡Por favor! ¡Ustedes se creen! 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 ¡Ustedes se creen que hay pibes chorros! ¡Que nacieron de un repollo los pibes chorros! ¿Ustedes creen que nacieron de un repollo? ¡Nacieron de los noventa! ¡Nacieron de los noventa! ¡Sacamos la escuela, el trabajo, la familia, el amor! ¡Y hoy vienen por todos nosotros! ¡Y acá están discutiendo la coyuntura! ¿Qué creen? ¡Vivo en las Ferreres! ¡En el asentamiento del Tambo! ¡En un lugar terrible, señores! ¡Terrible! ¡Ahí paso mis días! ¡Desde hace treinta años! ¡Y no soporto más tanta mentira! ¡Tanta mentira! ¡Hagamos un diagnóstico serio! ¡Terminemos con el narcotráfico! ¡Pero atrás del narcotráfico están las mafias políticas! ¡De hace treinta años! ¡Son siempre los mismos! ¡Y siempre están volviendo! ¡Basta de tanta hipocresía! ¡De tanta mentira! ¡Estoy reventado de bronca! ¡Qué quieren que hagamos! ¡Qué es el linchamiento! ¡Qué es el linchamiento! ¡Menos mal que tuvimos un tipo como el Papa! ¡Que salió a parar esa locura! ¡Necesitamos escuela, educación, presupuesto! ¡Amor! 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 ¡Mucho amor! ¡Si no saben que van a tener salvajismo! ¡Ninguno de ustedes, ni yo, vamos a poder vivir en paz! ¡Ninguno va a poder vivir en paz! ¡Señor de Lía! ¡Señor de Lía! A ver, tranquilízese un minuto, 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 un minuto. Un minuto. A ver. ¿Tiene agua, Luis?